Con todas las medidas de bioseguridad y los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional, fue trasladado desde el Centro Carcelario Penitenciario de Ocaña un interno quien es paciente con neumonía. Es importante aclarar que se cumplió con el protocolo de bioseguridad en la salida de este paciente. Es un interno que tiene neumonía, que tiene algunos antecedentes familiares y de salud de parte de él. El interno ha presentado este tipo de afecciones respiratorias y presentó esta neumonía, se hizo tratamiento acá, se mantuvo aislado, pero el interno no presentaba mejoría, entonces debió llamarse a la ambulancia para hacer todo el protocolo, porque así como lo dicen los lineamientos nacionales, todo paciente que tenga problemas respiratorios, se debe aplicar el protocolo. Por parte de la directiva del Centro Carcelario, se asegura que el paciente ha presentado mejoría en el centro hospitalario. Al parecer el interno va a salir muy pronto, de pronto hoy o mañana, porque la infección se puede controlar desde acá. Entonces, esperemos a que así sea. Sin embargo, se da un parte de tranquilidad a las familias de los demás internos sobre las medidas implementadas y el bienestar de estas personas. Hay que dar un parte de tranquilidad también a toda la comunidad, a la familia de los internos, a la familia de los funcionarios y a todos los que estamos acá inmersos en el establecimiento, que nosotros no tenemos ningún caso positivo de COVID. En la actualidad, el interno continúa bajo observación médica en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares. Que en la cárcel modelo de Ocaña nos encontramos bien. Estamos recibiendo de parte del personal del INPEX todos los elementos necesarios para nuestra profesión. Estamos recibiendo actividades deportivas. Cualquier mala información que ha llegado a ustedes, que aquí está ocurriendo algo, que aquí está alguna cuestión de una enfermedad, del coronavirus, es falsa. Nos encontramos bien, por eso les decimos, familia, no te preocupes, estamos bien.